Hola, ya estamos aquí otra vez Hoy vamos a cocinar sangre con cebolla Lo que vamos a utilizar, yo voy a poner 3 o 4 cebollas, depende Depende de los grandes que sean, pues le ponéis 3 o 4 Piñones, cayena, le pondré una, la sofreiré cuando sofre, cuando dore un poquito la cebolla La sangre hervida y dos hojitas de laurel Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla a rodajitas y la sangre a taquitos Ahora cuando lo tenga cortadito se enseño Bueno, ahora ya hemos cortado la cebolla y la sangre Y lo que vamos a hacer es añadirle el aceite, le hemos añadido el aceite a la cubeta Y vamos a programar para sofreír un poco la cebolla A ver, menú sofreír El tiempo de cocción lo dejamos así Y como os digo, siempre en sofreír yo le bajo la temperatura a 140, 130, 140 Si queréis que de primeras caliente un poco más deprisa lo ponéis a 160 pero luego le bajáis Ahora voy a salar la cebolla y la sangre A ver, que me lave las manos A ver, que me lave las manos Voy a salar un poquito más y un poquito más y añadiremos unos piñones a la cubeta para sofreírlos también con la cebolla ahora os voy explicando ahora ya tenemos el aceite caliente le vamos a añadir unos piñones la cebolla con cuidadito y le voy a añadir una guindilla la guindilla la sofreiré un poco y la quitaré para que le dé un poquito el saborcito a picante si os gusta y si no pues no la pongáis vamos a ponerle la guindilla y ahora luego la quito que poche un poquito, no mucho nada, que le dé un poquito el sabor a la guindilla se doren un poquito los piñones y la cebolla y enseguida le añadimos la sangre y tapamos la olla ahora cuando tenga la cebolla pochadita ya os digo menú y tiempo la cebolla pochada le he quitado la guindilla y voy a añadirle la sangre lo vamos a mover todo lo movemos todo y vamos a programar cancelamos menú sofreír y programamos vamos a programar menú guiso le vamos a poner 20 minutos temperatura como siempre os digo en el menú guiso le subimos a 130 para que coja presión y nada cerramos la olla válvula cerrada muy importante y esperamos que pasen los 20 minutos para el menú para la olla GMD programaremos menú cocina 20 minutos válvula cerrada y ya está vamos a volver a programar que no le había dado guiso 20 minutos bueno le he puesto 21 no pasa nada y le subimos a 130 grados le he puesto 21 minutos pero bueno no pasa nada un minutito más un minutito menos da lo mismo acordaros que la válvula es cerrada bueno ahora cuando lo tenga os enseño como ha quedado el plato ya he terminado de cocinar ya he abierto la tapa y os enseño como ha quedado la verdad que ha quedado muy bien la sangre está hecha está tierna la cebolla también y nada ahora ya solo queda comérnosla bueno ya sabéis cualquier consulta o pedido que queráis realizar podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece en la parte de abajo del vídeo y si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal y poquito a poco iremos subiendo más recetitas gracias y y y y y y y y Gracias.